Y en que este sea el resultado del ayuntamiento de la que también aquí se rompa esa unidad. Si quieren, respecto a ese objetivo, les pueden felicitar porque está claro que lo han conseguido. Personalmente, insisto en lo que antes he dicho y todavía sigo esperando, sigo esperando, que alguna vez prime más el interés ciudadano que el interés partidista, que como compañeros se pueda buscar, incluso la fórmula, les aseguro que yo no renuncio, la mano si la tentidad, se pueda buscar la fórmula para que sea, para que esos 20 años no sean realidad. Ahora, el año que viene o cuando sea. Yo estoy dispuesta todavía a seguir creyendo en ustedes, que incluso a pesar de estimar a Panam. Gracias. Un momento de intervención. Hoy que se critique la posición que adoptamos como partido socialista. Lo que no entiendo, ni postifico, ni acepto, es que sean juicios morales sobre la conciencia o la honestidad de lo que estamos aquí en esta mesa. Y de lo que vamos a adoptar una posición política. Una posición política, evidentemente, que está condicionada en el contexto y en las circunstancias en las que estamos, pero a la que accedemos como personas honestas, con conciencia y con criterios, tratando de que en esa decisión se compaginen intereses de muy distinto tipo. Y cuando se dice que se están primando intereses de partidos sobre intereses de ciudadanos, se está dando una interpretación sesgada y opuesta a la que nos tratamos. Los intereses que como partido estamos defendiendo, nosotros consideramos que defendemos los intereses de los ciudadanos. También ahora defendemos los intereses de los ciudadanos de España, de Tudela, de Agarra. Evidentemente, todos los intereses hay en los ciudadanos, hay intereses contrapuestos. Hay ideas y posturas de muy distinto tipo. Y en un momento dado, adoptar una postura, evidentemente, puede interferir con otro tipo de intereses o coadrociado. Pero en cualquier caso, que ante una posición política se haga juicio moral sobre las personas, me parece inaceptable. Y no estoy dispuesto, no estamos dispuestos a que se haga juicios morales sobre las personas. Mantengámonos en el juicio político, que es el ámbito en el que estamos aquí representando a los ciudadanos. Se ha dicho que faltamos a la verdad. La moción que se presentó aquí en diciembre del año pasado y que nosotros apoyamos, en los términos en que la apoyamos, pero totalmente menos y sabiendo lo que ahora está ocurriendo, si volviéramos a ocurrir y volviéramos al año pasado, nosotros defenderíamos lo mismo. No hay ninguna contradicción entre el hecho de haber dicho que seguiríamos siempre tratando de insistir en que el desmantamiento debía producirse en el año 2008. Era nuestra voluntad y nuestra lucha. Lo hicimos públicamente e internamente en todos los ámbitos. Era nuestro objetivo trabajar por conseguirlo. Y es verdad que no lo hemos conseguido. Pero reconocer esa situación, no hemos conseguido aquello, era nuestra pretensión. Aceptar ahora que ese resultado ha sido distinto y que sin embargo nuestra aceptación no significa el renunciar a pensar que sería mejor otra solución, eso puede evaluarse políticamente. Pero por favor, no hagan evaluaciones morales porque entonces están incurriendo en una actitud inmoral. En definitiva, nuestra posición que cambia, como se dice, lo que ha sido la posición del país socialista en estos 30 años, no tiene la trascendencia que se le quiere hacer dar a esa cifra, sino simplemente el hecho de que nuestra posición no ha conseguido cambiar lo que hasta ahora se ha venido planteando. Pero, evidentemente, en nuestro ánimo estará siempre tratar de compaginar y defender los intereses de los ciudadanos en todas sus vertientes. Éramos españolas antes y lo somos ahora. Y en cada momento se interpreta la situación y las circunstancias para adoptar las mejores soluciones. Nuestro ánimo, nuestro interés, es que la permanencia en este polígono sea en condiciones mejores a las de antes y, evidentemente, no renunciamos a seguir trabajando para que en el futuro eso algún día se acabe. Pero, por favor, critíquese la vida de criticarse, pero no mezclemos las circunstancias. Como persona, todo el mundo debe reconocérsele la actitud y la voluntad para trabajar y hacer lo mejor posible por su ciudad. Y no parece oportuno hacer juicio de ese tipo. Nosotros, como la posición que estamos defendiendo es una posición de partido, y lo hemos dicho antes y ahora, es una posición de partido socialista, en la que nuestra posición como grupo está inserta. Entonces, no hemos ocultado ni dicho otra cosa distinta en nuestra exposición. En definitiva, simplemente, al ratificarnos, sino que como partido, los intereses generales para nosotros, en este caso, de todos los ciudadanos y de toda España, ocupan un lugar importante, en el Partido Socialista del Español ocupan ese lugar, y, por tanto, en este momento están puestos encima de la mesa y los tenemos en cuenta. Eso mismo que dice el escrito que se ha comenzado leyendo por parte de la Presidenta de Navarra, que está en la puerta de la ley también. El interés general, precisamente, por encima del interés particular. No estamos defendiendo intereses particulares, ni mucho menos. De modo que yo creo que considero que ese tipo de reflexiones y comentarios se han hecho, algunos están de más, y otros, evidentemente, de los compañeros. Pues, manifestar la opinión que tenía este grupo municipal antes, que la seguimos teniendo ahora. Y he argumentado el porqué y la motivación, sin más. Y la situación de que este alcalde va a modificar el voto, pues, el alcalde de Estudela, pues, se ha ido elegido al alcalde de Estudela por ello, en la vista de un partido político. Y también es un concierto. Y al final, la decisión que tomó como tal, la tomó en las dos vertientes. Y al final, también, los ciudadanos nos juzgarán a mí, que en el partido, en función de la política que hacemos a lo largo de los hijos. Y este será uno de los temas. Que a lo largo de estos cuatro años, pues, los ciudadanos y ciudadanas nos valorarán positivo o negativamente, para volver a dar su voto. Y yo doy el voto de sí al tribunal entido, conforme a unas decisiones tomadas por un partido político. Pues, el mío, al que pertenezco, y las tenemos. Y a este local. Sin más. Dos minutos. Y pasamos a votar el voto. Señor César. Sí, muy rápidamente. Efectivamente. Usted pertenece a un partido político, y como tal, fue elegido dentro de un partido político, pero para representar, no los intereses de UPL, para representar a los ciudadanos de Tudelo. Para eso fue elegido. Y se tenía que abstraer usted, en esos momentos, de dónde pertenece. Sino, ¿qué representa? Es lo que es su movilización. Porque, que yo recuerde, dentro de las competencias que tiene el alcalde, el sueldo no lo paga usted, lo paga el ayuntamiento de Tudelo. Lo pagan los ciudadanos de Tudelo. Para que les represente y defienta lo mejor de sus intereses. Con esto no quiero decir que yo tenga razón. Y por eso, yo argumentaba, y creo que Milagro Rubio también ha hecho referencia, en que vayamos a conocer la opinión de los ciudadanos. Vayamos a conocerla. Y entonces tendrán los argumentos necesarios para defenderlo. Y me podrán decir, mire usted, el 75% acepta el acuerdo de Tudelo y comparte la idea nuestra. Y yo me tendré que callar, porque es así. Pero no me pongo los intereses de los partidos por delante de los ciudadanos. Porque entonces estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Muy flaco. Juicios políticos, juicios morales. Hombre, señor Campillo, el juicio puede ser político. Moral en el sentido de que, moralmente, si usted le está diciendo que está en contra del polígono de Tío, y le obligan a votar lo contrario de lo que piensa, moralmente, usted ya no está capacitado ni autorizado para representar a los ciudadanos que le han votado. Porque no lo ha obligado el pueblo que le ha votado. Le obliga una dirección y un partido. No el pueblo. Ese es el único juicio moral que yo trato de hacer, ¿eh? Y a partir de ahí, cada uno con su moral y sus remordimientos y sus horarios de sueño. Que cada uno dormira lo que pueda dormir. Pero vamos, lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. A partir de ahí, vale. Los intereses que defienden son los intereses del partido y que, vamos, no están no están faltando a la verdad porque piensan lo mismo que pensaban antes y ahora. Por eso es por lo del juicio moral. Me parece que es inmoral votar una cosa que no se piensa.